¡Héctor Joaquín Blog! ¡Correcto! Hola, un saludo a Héctor Joaquín Blog y a todos los venezolanos y a todos aquellos que me han apoyado a lo largo de este gran proceso para llegar al mismo universo. Les mando un beso grandísimo y bueno, le acabo de contar a Héctor Joaquín, le acabo de contar a Héctor Joaquín, que estoy tan orgullosa de formar parte de algo que una a todos los venezolanos y les mando un beso grandísimo, todo el apoyo que he recibido aquí de ir caminando y de repente ¡Venezuela! 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 Y los guardias ya está, Venezuela, ven acá, yo me he platicado más, una fotito más. Así que bueno, un besote grandísimo a todos, saludos y espero poder que estén orgullosos de esta representante que tiene.